Si uno mira lo que ha sucedido estos días y lo que estamos viendo, tenemos que empezar a ver qué es lo que se viene para el futuro inmediato. Por eso cuando hablamos de... yo creo que acá en Argentina debe haber un acuerdo a la española, el famoso pacto de la Moncloa, donde todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en temas centrales que hacen al día a día, a la infraestructura, al andar de un país y que se ha sostenido en el tiempo, el famoso pacto de la Moncloa. Muchos dicen, che, ¿por qué no hacemos una suerte de la Moncloita? Un pacto con algunos temas a la española. Y la verdad que como está diseñada la política en Argentina, es difícil encontrar esos niveles de acuerdo. Yo no concibo otra forma para salir de las crisis si uno no habla, si uno no se pone a dialogar con el otro, si uno no pone sobre la mesa los temas a resolver. Porque no es cierto, es inexacto, que vengan líderes mesiánicos y que, bueno, eventualmente trabajen solos y se hace lo que ellos dicen y si no te gusta, no importa, lo voy a hacer igual. No funciona. La democracia, no solo en Argentina, sino en el mundo, no funciona de esa manera. Porque la ciudadanía toda tiene diferentes posturas y diferentes maneras de ver. Lo que hay que acordar es en la diversidad. Temas claves centrales. ¿Qué hacer con la educación de un país? ¿Qué hacer con la infraestructura de un país? ¿Qué hacer con la seguridad de un país? ¿Qué hacer con la economía de un país? ¿Qué hacer con el medio ambiente de un país? En definitiva, ¿qué hacer con las instituciones de un país? ¿Qué hacer con el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial? Porque lo que estamos viendo ahora es una anomia de magnitudes colosales. Vemos a un Poder Ejecutivo, Alberto Fernández, que ya está totalmente corrido de la gestión hace rato y que ayer les contaba, le van a diseñar una agenda blanda, una agenda light, de acá a diciembre. Y pareciera que hoy la centralidad nuevamente la toma Sergio Massa. Sergio Massa, con los grandes inconvenientes que tiene para manejar el dólar, que ayer y antes de ayer se le disparó, que si uno mira en el último mes, en los últimos 30 días, si uno mira el dólar blue argentina, lo incrementó en un 30%. Pero vos me podrás decir, es un dólar marginal. Y es cierto, es un dólar marginal. ¿Es un mercado chiquito? Es cierto, es un mercado chiquito. Y por allí no hay que llevarse de los titulares de algunos medios de comunicación. ¿Es cierto? Porque hoy lo que mira Sergio Massa es el contado con liqui y el dólar MEP. Y esa brecha que se consagra entre el dólar oficial y estos dos dólares bursátiles, hace que se traduzca en precios, en más inflación, en más incertidumbre. Entonces tenemos hoy a Sergio Massa que está tratando de intervenir, que ayer incluso decidió intervenir el Banco Central, que decidió decirle al Fondo Monetario Internacional, mire, déjeme, porque esto, Argentina no es uno más uno, déjeme que yo empiece a ordenar las arcas de la República Argentina y después vemos y renegociamos, reperfilamos el acuerdo que eventualmente hubo en su momento. El Fondo Monetario Internacional, ¿qué te impone las economías, la forma de hacer economía? Hay un programa a la medida del Fondo Monetario Internacional que hace que la economía se vea más recesiva, que en este caso se privilegie la tasa de interés, 8,1 hoy, lo cual eso implica un frenazo a la producción, lo cual eso implica menos recaudación para un Estado Nacional. Digo, todas medidas regresivas y que además, sumado a todo eso, el aumento de las tarifas. Entonces uno tiene que leer las situaciones, los momentos. Por eso toma esta decisión Sergio Massa. Entonces, por un lado tenemos a suertes de líderes mesiánicos que vienen a proponer cosas, que vienen a discutir una forma de hacer política que tiene que ver con, bueno, yo a la inflación la bajo a garrotazos, en términos de educación les doy un voucher y que hagan lo que quieran, en términos de seguridad, cualquiera puede estar armado, en términos de salud, bueno, pueden vender y comprar órganos. Y uno dice, ¿eso estamos discutiendo? ¿La Argentina está discutiendo esos temas? En lugar de no juntarse el mes que viene o no esperar hasta diciembre, juntarse ya en el oficialismo y la oposición en su conjunto para estabilizar la actual crisis y para ofrecerle a la ciudadanía un nivel de certidumbre, un nivel de certidumbre tal que todos esos ruidos que tenemos empiecen a atenuarse. Ayer el presidente hablaba, el presidente corrido de la gestión, hablaba de la derecha. Yo recuerdo en su momento, Mauricio Macri, Mauricio Macri gobernando, que primero dijo que era un juego de niños, el tema del tipo de cambio, levanta el cepo, después se dio cuenta y termina su gobierno con cepo. Bueno, eso es la derecha para usted, Alberto Fernández. ¿Dónde está habiendo fantasmas donde, en este caso, no los hay? Para el eufemismo, para no decirle a la ciudadanía todos los desatinos que ha generado su gobierno sumado a la sequía, sumado a la pandemia, sumado a la herencia también, es cierto, pero ¿dónde está la autocrítica? Es lo que decíamos ayer. Entonces tenemos un Sergio Massa, que no le encuentra la vuelta, que hoy está con la centralidad incluso de la presidencia, tenemos a un presidente que ya está totalmente corrido, y tenemos también al mismo tiempo, además de estos líderes mesiánicos que te quieren vender como si fuese todo tan fácil, tan teórico, tenemos además el acto de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que mañana dirá algo en una clase magistral de cómo ve ella la economía. Entonces me sugiere dos cuestiones sobre eso. Si la doctora Cristina Fernández de Kirchner la tiene tan clara, ¿por qué no lo pone ahora que es gobierno? Punto uno. Y punto dos, ¿qué va a hacer la doctora? ¿Le va a dar el respaldo a Sergio Massa? ¿Va ella misma a postularse? ¿O a generar esa incógnita? ¿O esa idea de que a lo mejor puede revertir sus propias palabras en esto de, sí, voy a competir? ¿Qué va a hacer la oposición también? La oposición más convocante de Juntos por el Cambio. Que vemos que están todos peleados entre ellos. Porque, insisto, necesitamos un país que genere acuerdos. Y los acuerdos se generan hablando, debatiendo. Hoy tenemos a un poder ejecutivo. Si uno camina a Casa Rosada, me decían esta mañana, no hay nadie en Casa Rosada. Nadie. Con la actual situación de crisis, hoy más o menos, ¿no? Bajó el dólar blue, bajó los dólares bursátiles, más o menos está tranquila la cosa respecto a lo que fue ayer, ¿no? Y lo que fue antes de ayer. Pero Casa Rosada, en lugar de ya convocar el presidente a todos, ¿no? A través de la Jefatura de Gabinete, a todos los ministros y ministras, cada uno cuida su islita. Eso sí, critica. Critica desde su lado, desde su color, desde su lugar. Las Roberta de la Vida, las Volnovich, etcétera, etcétera. En lugar de juntarse y darle previsibilidad a la gente. Entonces las empresas, las personas que invierten, ven este panorama complejo y dicen, yo la guita no la voy a poner acá. Si no se pueden reunir en una reunión de gabinete. Si los de la oposición tampoco se pueden reunir y no se ponen de acuerdo. Si en Santa Fe, ayer en Callastá presentaron Unidos para Cambiar a Santa Fe, y nos tuvo Angelini, nos tuvo Lozada, nos tuvo Jatón y nos tuvo Japkin. ¿Cómo es esto? Te estoy dando algunas cositas de lo que está pasando desde el punto de vista de la política y el descreimiento de la gente frente a la clase dirigente. No vemos a los dirigentes empresariales también pidiendo reuniones, certidumbre, para tratar de revertir esta situación. Arman esos foros del Yao Yao, a ver qué piensa uno, qué piensa otro, y nos quedamos ahí y cuidamos nuestra quintita. Nadie habla de las personas, todos hablan de sus ganancias, nadie habla de poner, todos hablan de sacar. Entonces, el panorama es muy complejo. Es muy complejo el panorama. Cómo se sale hablando, dialogando. Me encargo de ver todas las notas, las entrevistas del señor Javier Milei. Yo no tengo nada contra Javier Milei, pero si usted mira, hay algunas cuentas muy pro-Milei, que te edita todo tan perfecto que las cosas empiezan a ser posverdades. Cuando se habla de posverdad, significa que hay una verdad inventada, que termina siendo verdad después de tantas veces que se sostiene lo mismo. Pensemos a dónde vamos a poner el voto. Ahora, mirando toda esta paleta de colores, realmente es muy preocupante. En lugar de hoy estar reunidos en Casa Rosada, hoy tenemos un congreso paralizado. Es decir, la oposición también tiene culpabilidad en todo esto. Entonces nos damos grandes lujos en una Argentina que va cada vez más abajo. Ya la chocamos. Estamos viendo nomás cómo nos sostenemos. Titanic ya está. Ya chocó. Hay que ver y hay que empezar a buscar los votos. Eso es lo que está pasando hoy. Pero hay que plantearlo en estos términos, sin eufemismos, para buscar respuestas. Primero hay que reconocer el problema. Después hay que buscar las respuestas. Y parece ser que hoy la política no está en ese camino de buscar respuestas. Sí está en el camino de ver las elecciones. Ahora, si están pensando en ver si llegan a diciembre, yo no sé si van a llegar a agosto. Entonces piensen, 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 a la oposición que escucha mucho el programa, a la oposición santafesina, que escucha mucho el programa, muchos de ellos diputados y diputadas nacionales, senadores y senadoras nacionales. Empiecen, no, en este caso, a proponer ideas, a posarse sobre las propuestas y no las críticas. Porque si no, esto es un boomerang. Mañana te puede tocar a vos. Y acá estamos en el mismo barco.